¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo de nuevo cuenta con mucho gusto. Pasamos a los detalles del pronóstico del tiempo y le platico en la imagen de satélite lo que ocurre tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Debido a que el día de ayer le platicaba de un 70% de probabilidad de que una baja presión cercana hacia Oaxaca se convirtiera en una depresión tropical. Hoy solamente quedan los estragos y se ha desaparecido esta tendencia solamente con un 20% de probabilidad. Y también le platico de lo que ocurre con el huracán Eugene que para el día de hoy prácticamente se va a degradar y va a ingresar de nueva cuenta a aguas del Pacífico ya no causando mayores estragos en cuanto al oleaje se refiere para buena parte de las costas mexicanas en el océano Pacífico. De hecho vamos a pasar precisamente a hablar de esto y vamos a ver los estragos todavía que continúan latentes en cuanto a la nubosía de la precipitación para buena parte de Mazatlán, de Puerto Vallarta y de Acapulco con tendencia a temperaturas pues igualmente cálidas. Hablando del noreste del territorio nacional, específicamente hacia nuestra región, cabe destacar el medio nublado y el cielo despejado que todavía estimamos continúe dominando hacia buena parte de nuestra entidad. Precisamente lo vemos en pantalla. Las máximas estarán muy elevadas hacia China y también hacia Linares. Estimamos máximas de 41 a 39 grados centígrados. Doctor Arroyo en máximas de 26 se estiman algunos nublados variables y algo de precipitación. Al momento tenemos 27 grados centígrados, condición actual en el sur de la ciudad de Monterrey. Cielo despejado que estimamos a lo largo de la jornada con algunos intervalos de medio nublado. La máxima en los 36 grados centígrados. Hacia los 7 del 7 podemos destacar que esta continuación esperamos también hacia los próximos días ya que la máxima será de nueva cuenta entre los 36 a 37 grados centígrados y el medio nublado lo estimamos prevalezca hacia el próximo viernes y sábado. Cielo despejado tanto el próximo domingo como el próximo lunes, así que no vienen cambios importantes para la siguiente semana. Me dio mucho gusto saludarle. Lo voy a ver en Punto de la 1 a 30 con más detalles del tiempo en el Fusión de Tarte.